Movimiento Ciudadano Materno Infantil para el DIF, en seguridad pública, se equipó con armas, patrullas y motocicletas. Estuvo activa la Academia de Policía, se puso en marcha el programa 060, había videocámaras y sobre todo no se les pedía recurso a la ciudadanía para los mandos corruptos. En servicios públicos existía el 072 para atender las emergencias en menos de 48 horas, donde se tapaba el bache, se arreglaba la fuga o las luminarias. En cuanto a empleo, se creó la incubadora de empresas, donde se apoyaba al ciudadano en sus negocios. Las ferias del empleo eran cada martes. Se construyeron Plaza San Marcos 1, Plaza San Marcos 2, Plaza Las Haciendas, Plaza San Miguel, Soriana y Copel de Avenida Huehuetoca. Se negoció con la Ford para que no se fuera del municipio y a su vez generara más empleos para los ciudadanos iscalenses. Se dieron las facilidades para Plaza Arcana, se inauguró el Premium Outlet, facilidades para la construcción del Sam's y el Walmart de la Ford. Se amplió el Parque Industrial de San Martín Obispo, el Parque Tres Ríos, el CPA, cada uno con dos hectáreas de extensión. Fuimos el segundo lugar a nivel estatal en la generación de empleos. Se rehabilitaron escuelas, se daban becas municipales, se construyeron pozos, por lo cual había más agua en el municipio. En cada una de las colonias hubo diferentes tipos de trabajo, como pavimentación, reencarpetamiento, construcción de lecherías. En la administración se trabajó con transparencia y por consecuencia el dinero rendía más. Los 13 pueblos se vieron beneficiados con obras públicas, lecherías, impermeabilización de escuelas, pavimentación, entubamiento de canales de riego, se regularon industrias y comercios. Alrededor de todo el municipio se construyeron ludotecas y aulas de usos múltiples en escuelas primarias. El lago de Guadalupe se limpió, había un equipo de tercera división, escuela de boxeo, construcción de casas de la tercera edad. Se implementaron los desayunadores calientes. Contábamos con la hora del ciudadano, donde el alcalde atendía a los ciudadanos de lunes a viernes. El programa Acciones Perduran, donde cada semana se atendía una colonia o un pueblo. La recolección de basura era eficiente, pues contábamos con el relleno municipal. Se compraron camiones de basura y los bacto. Te señalamos algunas de las cosas que Alfredo Durán realizó durante su gestión 2003-2006, pues estamos en el peor momento del municipio y Alfredo Durán es nuestra opción para salir adelante con la experiencia y la mejor propuesta. Este 7 de junio, dale un buen uso a tu voto, que no te compren con despensas o incluso te den el dinero. Tu decisión es para un bien común. Vota Naranja. Somos el movimiento de la gente. Somos el movimiento ciudadano. Todos con Alfredo Durán.